Este domingo, en esta semana, una investigación periodística sobre el contrabando de ganado en la frontera norte. Aquí pasaban más de 10.000 cabezas de ganado por semana, sin pagar ningún impuesto al país. Todo lo que el borde fronterizo, hay aproximadamente 109.7, lo que resulta bastante difícil para la policía y el ejército poderlos controlar. El impacto de una sequía anunciada en la región del Pacífico y en el Corredor Seco. Estaban 18 quintales, 20 quintales de maíz por manzana. El año pasado se nos cayó ya a 15 quintales. Yo creo que este año va a andar un poco por debajo de eso. Está esperando que septiembre llueva más o menos, pues no sobre las normas históricas. El territorio donde llueve a 300 milímetros, se está esperando 200 milímetros de lluvia. Y además, el reportaje Tres Tiempos de Hambre, uno de los clásicos de esta semana. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.